Ah, mi se kiega mampa nyubani Ah, 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 bari puni m'agrenin bali bali Ah, 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 mi se kiega mampa nyubani Ah, 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 mi ni muy papara Kirobelo, ma enge nare salama Kote kari kui, mi muy papara Kirobelo, moro, moro, ma enge nare salama Kote kari puni, kari puni m'agrenin bali bali Ah, ah, mi se kiega mampa nyubani Ah, ah, kari puni m'agrenin bali Ah, ah, mi se kiega mampa nyubani Ah, ah, mi se kiega mampa nyubani Ah, 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 mi se kiega mampa nyubani Kirobelo, moro, ma enge nare salama Kote kari puni, kri puni m'agrenin bali Sonja kirobelo, moro, ma enge nare salama Kose kari puni Kari puni m'agrenin bali Ah, mi se kiega mampa nyubani ¡Ah! ¡Pare y punir cuando le le vale, vale! ¡Ah! ¡Y si quiere llamar un poño, vale! ¡Ah! ¡Y ni tú, ni nada! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!